Bueno amigos, ya estamos con el viaje de los ganadores de el reto empresarial TV Golf United Nos vamos a Las Vegas y aquí pues con un grupo de golfistas muy contentos de haber participado en este evento Que usted ya puede ser parte, ya pueden llamar a los teléfonos del 70 11 88 69 para la edición 2018 Arranca en noviembre de este 2017, así que esté muy pendiente, puede llamar a Alexis Borrocal Está pendiente en Valle del Sol para que usted sea parte de este reto empresarial United Y puede llevarse un viaje a cualquier destino que elijamos dentro de los que ofrece United Airlines Así que algo pues muy bonito, muy divertido y usted puede también ser parte de eso Esté pendiente de este reto empresarial United TV Golf Bueno también